Y ahora vamos a conocer a Giselle, una argentina que viajó a la ciudad de Sydney, en Australia, para visitar a su hermana que vive allí hace más de dos años. Ella viajó con sus padres y ahora quedaron encerrados en un cuarto de hotel debido a la cuarentena y a la pandemia. Por eso no pueden regresar a su hogar. Salimos de Argentina el 13, no había nada todavía confirmado, se trabajaba todo normal. Y este fin de semana que nosotros salimos, es como que se disparó la pandemia. Y por lo que tengo entendido, el domingo el presidente salió a la área a pedir que la gente se quede en la casa, que no salgan. Se expandieron las clases. Tengo gente conocida que empezó a trabajar desde las casas, que no podían ir a trabajar. Algunos empezaron a la semana siguiente. Y bueno, nosotros ya estábamos acá, teníamos pasaje desde noviembre. Cuando salimos, de hecho averiguamos si nos convenía salir o quedarnos. Nos dijeron que no había ningún problema. Australia era un país de riesgo, así que no había ningún problema. Teníamos fecha para volver el 26 de marzo. Y bueno, nos dijeron el 18, se empezó a hablar acá en Australia, que iban a empezar a cerrar los estados, los aeropuertos. Entonces empezamos a averiguar para volvernos. La TAM no nos adelantó el pasaje. Tuvimos que esperar hasta el 26. Y el 26 nos embarcaron desde Brisbane a Sydney. De ahí teníamos que ir a Chile. Y ahí no nos dejaron subir, nos dejaron a todos los argentinos varados ahí. El resto de los sudamericanos pudo subir, menos nosotros. Y desde ahí empezamos a ir todos los días al aeropuerto para tratar de subir algún vuelo. Ese día todavía no había ningún decreto firmado el día que nos dejaron afuera. La realidad es que tendríamos que haber podido volar. Pero bueno, nos dejaron subir por un comentario que había salido en la tele del presidente. Y bueno, todos los días que íbamos subían todos los sudamericanos a los vuelos. Sobre todo a los vuelos especiales que también había. Pero argentinos no. Así que nos echaban todos los días del aeropuerto. Hasta que ahora cerró. Tampoco podemos ir al aeropuerto. Solo el contacto es por mail o por llamado. A la embajada, a la cancillería, a la TAM mismo. Pero nadie sabe darnos una respuesta de cuándo vamos a poder volver. Y desde ese momento estábamos en contacto con cancillería, con embajada, con la TAM mismo también. Pero como no autorizaban a entrar en Argentina, no había forma de volver. Acá en Australia está carísimo. Encima no entendemos el idioma de ninguno de los tres. O sea, la que nos manejaba todo era mi hermana. Y mi hermana quedó en Brisbane. Tampoco puede venir ella para acá, ni nosotros ir para allá. Así que estábamos en un país que no conocemos ni sin saber el idioma. Y bueno, se está terminando la plata. Es la realidad. Y bueno, en nuestra situación hay un montón de gente también. También tenemos grupos de WhatsApp armados. Somos más de 300 personas. Pero bueno, todos intentando la misma de tratar de volver. Pero por ahora no tenemos noticias. Y es como que en Oceanía se lo hubiesen olvidado. Porque vemos en las noticias que salen todos los países menos Australia. Certidumbre que vivimos acá es horrible porque es el día a día. No sabemos si buscar otro hospedaje o no. La realidad es que todo es plata. Y bueno, la plata se va terminando. Y bueno, el estrés que tenemos y el riesgo que también corríamos. Ahora ya ni vamos porque el aeropuerto está cerrado. Pero ir todos los días al aeropuerto también era un riesgo. Mis papás son grandes. Imagínate que la mayoría de la carga también cae en mí. Y bueno, estamos viendo a ver que alguien nos dé una respuesta. Por ahora los únicos que por ahí responden un poco. Tengo un contacto de tantos formularios que llené. Que se contactó uno de la embajada conmigo. Y es el único que más o menos me va dando noticias. Pero nada, certero. Entonces seguimos medio en la nada. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es la cuarentena allá en Sydney? Acá lo que se puede hacer es ir al supermercado. Bueno, la gente que va a trabajar puede salir a trabajar. O al médico. O farmacias. Y bueno, nada más. Y lo que permiten también por ahí es salir a hacer ejercicio. Pero después, nada, nos la pasamos acá adentro. Estamos en un departamento, no en un hotel. ¿Cómo es el trato a los extranjeros? ¿Cómo es el trato hacia ustedes? No, la realidad es que no recibimos ningún maltrato. De hecho, bueno, el único contacto que tenemos es cuando vamos al supermercado. Con barbijo, obviamente. Hay alcohol en gel para entrar a cualquier lugar que entres. Pero no, no nos trataron mal ni nada. Gracias. Y bueno, esperemos que se solucione pronto. Y que puedan volver al país lo más rápido posible. Gracias. 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 Gracias.